Si No Vaya, vamos a tirar esa vaina De una vez Cuidado usted Si algo de esa vía que yo nunca había visto Yo tampoco, nunca había visto esa Una cruzi Una cruzi Pero ya peluche así con Cuidado Vamos a quemarlos allá arriba Vamos a quemarlos allá arriba Si lo dejamos todos así tirados Lo tiramos en el río En el cementerio lo hubiéramos quemado Cosas así, todo lo quemó Es quemado Doña Estela, viera que la vez pasada En el sitio Cuidado Doña Estela Un señor cachó Bolsas así de tierra Una bolsa de tierra Pero esa tierra es de cementerio Eso se llama muerte Para, para Ya bajó Ya, ya bajó Un sufrimiento para los dos Allá ve Para que le regrese Que el presidente Hicieron las cadenas de tipo De lo que más Arevalo Si digo lo que pienso de Arevalo A mi me meten preso Arevalo, eres un puerco Mira como se hacen los presidentes Vamos a hablar un poco de política ¿Cuándo? ¿Quieren llegar a la presidencia? Por favor, miren yo les voy a ayudar Yo me acuerdo del Arevalo Mira ahorita ni la carretera de Palinga compuesto Ya lo arreglaron Pero que hecho? Plata Plata, porque pura arena le echaron Arevalo, si ves esto Arevalo, eres un cabrón ¿Quién ha hecho el mentiro? Yo voy a ir para presidente El no es el Yamate Yo voy a ir para presidente Ay Dios, mejor quédate Arevalo todavía Él hace algo No, mía, no mía, su presidente No voy No, este es allá Se tiene más carne Si Yo lo voy a quemar allá Mejor ahí en las piedras Mejor que lo haga Teo No, yo no aguanto Será que si tiene mal espíritu no se pega Mira doña Estel Pero como Dios me guardar gasolina uno Pero ahí quema Mira ahí en donde te pusiste la par Está bueno que Teo lo queme Pues si? Como caiga Que culpa tiene la peluche Y solo para hacerle daño Pero la gente no piensa Las cosas bonitas peluchas Rápido agarra un juego Mira doña Estel Es el de gasolina y gas Es el de gasolina y gas Bien Mira el humo que es Picabón Truename, chile Truename pues Truename Oí Que le caiga la amarillada del humo Ya te caiga Para que el humo Todavía perjudica para hacerla bien Vuelalo Con eso si hay que tener cuidado Con eso si hay que tener cuidado Con eso nadie juega Échale más huevoteo No hay nada Hay colorante De hojas secas Chicoteal No hombre ahí sabe el quemando Ahí poco a poco Chicoteal 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 Un hombre Ahí va agatando fuego ya ves Ahí Mira como se Mira como se Mira la pata Mira la pata Se le torció la pata Mira Pura espuma Ajá Es algodón No ¿Qué es espuma? Piedra Piedra Y todos los alfileres y la uja Ahí van a quedar Si ahí van a quedar Si ahí van a quedar Si ahí van a quedar Deja el cebolla Deja de que se queme el sol Deja de que se queme el sol Deja de que se queme el sol No le pegue Y usted ahí enfrente del humo se va a poner Para Mira Miren Como pica de humo Como No 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 Ustedes no han escuchado así en su casa en Estela Yo no Pero ahí he encontrado Mira vos Mira vos Esto Doña Estela Allá en la parte de su casa encontraron uno No No Yo he escuchado así Que había un comor así Pero no de ahí en su casa sino que Dios quita todo lo malo y refunda lo más profundo del mar Que regrese por donde vive No No Hay que mejor al que hace mal hay que hacerle bien No El que hace mal mejor dejárselo en la mano de todo poderoso Sí Que Dios mire por la persona sino no puede hacer nada Limpia mi casa Amén El pecado por no es sino a una gente mal Encima de la cruz hubieran puesto No está bien Como dicen veces uno de sus mentes dice algo Dios ya lo sabe Sí Yo voy que va a estar igual No se puede hacer nada Va Entonces ya estuve de todas formas ya en mi escena pues gracias a Dios pues nos ayúd Ah, no, pero ahí sí que tiene que llevar un pastor uno, bueno, yo tengo que llevar un pastor porque ahora hay en casa, pues, son cosas, igual que el no hay también, pues, también vamos ahí a quedarnos de acuerdo y llamar un pastor para que llegue ahora ahí en la casa, aunque uno no sea cristiano, pero ahí sí que Dios, pues, siempre está al lado de uno, a veces crean Dios, pues, vamos, porque la verdad, sí se da miedo, porque ya todas las noches, si se escucha, ah, si se escucha ahorita, pues, ¿qué hago si grabamos un pedacito para que usted escuche? Te escucha feo en escena, y se terminó, ojalá que ya no, ya no sea así, ya, se terminó. Tengo que dejar el juego para estar aquí, todo se deshizo, el fuego pongo encima, dejarlo ahí, son más fáciles. Que nadie nos lleve nada, ningún mal espíritu. Cero pensamientos. Tienen alfileres, pueden ver, venez bañándose por ahí. Vámonos, pues. Vámonos. La gallina si no se trajo, que había mucho yedilla. Esa sí. Esa ya era. Pestilencia. Ya, bueno, vamos. Y, ¿dónde quedaste? Sí, yo, ¿verdad? No, vos, por tanto, yo, vos, para la madre, ya mucho, vos. ¿En qué situación llegó? Bueno, de nosotros no, sino que de la gente. Pues de la gente, pero porque uno no ha nacido cosas malas. Bueno, yo no sé por qué será que le tienen, bueno, usted podría decir, envía cualquiera de los dos, pues, si no es de nueve, o de nosotros, no sé, porque... Pero, mire, usted ha tenido problemas en su casa también. Sí, yo, miro, que ya nada como antes usted. A ver si tal vez... Sí, yo creo que tal vez no es igual, pero problemas, todos los tiene, va, no puedo... No, pero vamos a que eso que está pasando es para ellos que ya no tienen una vida bien como la que han tenido, me imagino yo. Sí, porque, mire. Ahora no hay gente mala. Tal vez hay una mujer que quiera a Teo de ahí cerca, y anda haciendo eso, porque mire qué le pasó a la doña, pues. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Sí, mire. Es que uno te van a decir personalmente, Teo, te quiero tampoco. No. Ajá. Para separarlo. Ajá. Para esa. ¿Quieres qué? Ay, mire. Es que igual ganas de vomitar, Teo. A mí me dio, pero cuando estaban orando allá. Con lo de la... Con lo de la... Con lo de la Daya. Pero sí quiere ganas, va con eso, porque hay gente que... Sí, se ven hierbas, se ven acá. ¿No? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. 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 Ajá. Sí. 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 Sí.